En las portadas de la prensa de Bombay, el horror de los atentados del día anterior. Tres bombas explotaron en zonas muy concurridas de la ciudad en plena hora punta. El triple atentado dejó 17 muertos y 131 heridos, y a parte de la población en estado de shock. Mis compañeros de clase, he perdido a dos, ayer, ayer. Hasta el momento nadie ha reivindicado los atentados. Pero para el gobierno, todo grupo hostil a la India podría ser sospechoso. A la espera de alguna confirmación oficial, los habitantes de Bombay están preocupados por la vulnerabilidad de la ciudad. Creo que el gobierno no está haciendo lo suficiente, porque es la misma historia de siempre, la falta de seguridad y todo eso. Algo no va bien. Creo que los terroristas son cada vez más peligrosos para Bombay. La gente tiene que empezar a tomar precauciones y la policía de Bombay debe ocuparse más de Bombay. Se trata del atentado más grave en territorio indio desde 2008. En noviembre de ese año, un comando de 10 hombres acabó con la vida de 166 personas en Bombay tras un asedio de 60 horas atribuido a terroristas con base en Pakistán. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente este nuevo acto de terrorismo. Condenamos estos horribles actos de violencia destinados a sembrar el pánico y la división. Los autores deben saber que no lo van a conseguir. En los últimos 20 años, cientos de personas han perdido la vida en atentados terroristas en Bombay. Para muchos en la ciudad, la cuenta atrás para el próximo ataque ya ha comenzado.